Se ve este ritmo que tiene que tengo Que se sale, que se mete en el cuerpo Se ve el contacto de este mismo vacío Y no lo va cuando pares la tentación Se ve el contacto, se mete en el alma De poco a poco va subiendo la marcha Se ve el gusto de esta música Con sabor que tú la bailas, yo también la bailo yo Y con la magia y el sabor que llevas dentro Como un duende que guías a través del tiempo Será, será, será Y te lo doy porque tengo Que el ritmo leo y llevo dentro Ni se compra ni se vende A cambio de tu cuerpo Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el tumbado de su cuerpo Le sube el aire, nadie me lo puede ver Como se mueve esa mujer Como se mueve su cintura Con el tumbado de su cuerpo Le sube el aire, nadie me lo puede ver Será este ritmo que tienes que tener Y que se sale y que se mete en el cuerpo Se da contacto de este ritmo vacío Y no lo haga, no pare la tentación Solo el compás que se mete en el alma De poco a poco va siguiendo la marcha Se da el gusto de esta música Como sabes que tú la bailas y también la bailo yo Y con la magia y el sabor que llevas dentro Como un duende que viaja a través del tiempo Será, será, será Y te lo doy porque tengo Que el ritmo lo huye de momento Ni se compra ni se vende A cambio mueve tu cuerpo Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el tumbado de su cuerpo Le sube el aire, nadie me lo puede ver Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el tumbado de su cuerpo Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el timbo de su cuerpo Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el timbo de su cuerpo Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el timbo de su cuerpo Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el timbo de su cuerpo Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se mueve esa morena Como se mueve su cintura Con el timbo de su cuerpo Me sube la adrenalina y no lo puedo remedir Como se baila esa morena, como se baila su cintura Con el tumbado en su cuerpo, me sube la adrenalina y no lo puedo reinar Como se baila esa morena, como se baila su cintura Con el tumbado en su cuerpo, me sube la adrenalina y no lo puedo reinar Como se baila esa morena, como se baila su cintura Con el tumbado en su cuerpo, me sube la adrenalina y no lo puedo reinar Como se baila esa morena, como se baila su cintura Con el tumbado de su cuerpo Me sube el aire, me alineo Y el poder de nadie Como se mueve a su cintura